Quilmes ya tiene más de 3 millones de fans ¿Te imaginás si nos encontráramos todos? Se podría armar un partido de un millón y medio Contra un millón y medio De un millón 500 mil uno Pero no va, tenés una de más, flaco No te agachegues, te estoy viendo Cambio juez, cambio Juan, ¿a mí? Sí, vení Justo a mí ¿Y a quién querés que saques? ¿Quiénes entran, Atilio? ¿Cómo no? López en Vigilio y Palacio de Marini y Boyer Aria Lo que estoy gastando en aerosol no tiene nombre De Rosa, Sosa, Latanzi Carvalho, Massimino, Pullman, Escández, Dinardo, Mariño, Messia Imaginate lo que sería un receta ¿Para dónde miramos? Pará, ya lo vamos en contra, tranquilo No, es una panzería Valió la pena la corrida, ¿eh? ¿Ya dónde estamos? Atrás no ven nada Pobre Se podría hacer el asado más grande de la historia Sí, me parece que me quedé corto Se calcula medio kilo por cabeza Se solicita saber el paradero de encaradura que se llevó al chimichurri Un aplauso para el asador, ¡vamos, che! ¿Y qué fiesta se podría hacer? Ah, no te la puedo creer, tiene el mismo vestido que yo Quería 318 cristal ¿Saludamos a todos o saludos generales? 217 voc 217 voc, quería... Saludos generales Chao Cualquier encuentro es un gran encuentro Quimnes, vivamos responsablemente Neces 다 duración, diría igualmente Capacampo es un gran encuentro Consuman gobierno Lo que quiero encontrar... El proceso es un gran encuentro τηmera